Buenos días a todas y todos los presentes en este segundo curso dominical del Colegio Internacional de Educación Superior. Como rector del Colegio Internacional de Educación Superior, tengo el gusto y el agrado de presentar a nuestro ponente, a nuestro maestro que va a impartir este curso, al doctorando José Mendoza Landeros, maestro de la institución y coordinador de la licenciatura en psicología. El maestro José Mendoza es licenciado en psicología por la Universidad Metropolitana Unidad Xochimilco. Ha tenido diferentes estudios de posgrado, en administración, en psicología clínica y ha participado como consultor en diferentes instituciones hospitalarias de la ciudad. Es un destacado miembro de nuestra comunidad, una persona muy querida por estudiantes, por maestros y por todos nosotros y un excelente didacta. Seguramente que va a ser una charla muy amena y muy enriquecedora. En esta ocasión, él que es un erudito, un estudioso del psicoanálisis en general, nos va a presentar el análisis del CELF en la clínica psicoanalítica del doctor Cogut, que es un teórico del psicoanálisis norteamericano, más bien llegado de Europa a los Estados Unidos. Es un contemporáneo de Freud y tuvo la genialidad de describir desde la teoría del CELF, los aspectos generales del psicoanálisis y en particular los tratamientos de pacientes difíciles, de pacientes graves. El colegio tiene una gran satisfacción de que estén ustedes con nosotros en este segundo dominical y esperamos que continúen con nosotros también. El maestro José Mendoza también ha participado muy activamente en la organización del Consejo Mexicano de Psicoanálisis y Psicoterapia. Es una persona que tiene grandes conocimientos y seguramente que va a ser una charla, una convivencia muy fructífera para todos. Pepe, tienes tú la palabra y nos da mucho gusto saludarte en esta mañana del domingo 26 de febrero de 2023 que ya está por llegar la primavera. Ya el 21 de febrero comenzó el último mes de invierno y ya se nota la primavera en las plantas, en las flores, en la Ciudad de México, mientras en otros lugares están padeciendo las heladas. Nosotros acá estamos viendo un sol esplendoroso de hoy. Te da la bienvenida, Pepe, el sol este extraordinario y la luz que tenemos en nuestros, desde nuestros ventanales. Bueno, pues para no quitar más tiempo y que escuchemos al maestro José Mendoza Landeros, le dejo la palabra, Pepe, adelante. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por tan bonita presentación. Pues muy contento de estar aquí con todos ustedes. Sean bienvenidos a esta, a este segundo curso dominical. Me parece que es una labor muy importante que está haciendo el colegio continuamente en hacer la difusión del psicoanálisis, de la psicología, de la psicomotricidad. Recuerden que cada domingo último de mes vamos a tener estos cursos dominicales con temas muy interesantes, muy valiosos. Y no solamente eso, sino que también tenemos otras actividades académicas como, por ejemplo, ayer tuvimos un congreso entre estudiantes de licenciatura para que presentaran sus trabajos que han ido desarrollando a lo largo de su carrera, a lo largo de este semestre. Y en octubre vamos a tener el Encuentro Internacional de Republicación Psicoanalítica. Entonces, pues el CIES se ha convertido, se ha constituido un foro para la difusión del psicoanálisis muy, muy, muy importante y eso es algo muy valioso y que no hay que perder de vista. Bueno, pues ahora sí, vamos a empezar con el curso dominical del día de hoy. Bueno, pues antes que nada, agradecer a todos ustedes que en domingo y por la mañana se hayan dado este tiempo para, pues para que podamos discutir, dialogar y platicar acerca de este autor, que en su momento ha sido algo controversial incluso, y de la escuela de la corriente que intentó fundar en su momento. ¿No? Es Heinz Kofut. Ya nos decía el doctor Ayala algo acerca de su biografía. Me parece que también es un tema muy, muy interesante porque su biografía nos va a dar elementos para poder incluso entender cómo se va desarrollando su teoría. Ok, listo, ya está. Él es Heinz Kofut. Él es el autor que nos está invitando el día de hoy, que nos está convocando a que dialoguemos sobre su teoría. Es, este, como el que ya nos indicaba el doctor Ayala, es un médico, médico neurólogo que nació en Viena en 1913. Este, emigró eventualmente a Estados Unidos a causa de la Segunda Guerra Mundial. Fue presidente de la Asociación Americana de Psicoanalítica y propuso la corriente del CERF y esta propuesta se considera básicamente como una continuación de los trabajos del narcisismo de Freud. Sobre esto, sobre su nacimiento fue en 1913. Fue justo en el preludio de la Primera Guerra Mundial. Y es que su padre, Félix Kofut, un pianista reconocido de Viena, en Austria, recordemos que Freud también estaba en Austria, que era la capital del Imperio Austrohúngaro. Este, pues, participó en la Primera Guerra Mundial, tuvo que desplazarse, tuvo que ir al frente durante cuatro años, combatiendo durante esta Primera Guerra Mundial, donde Kofut, pues, se encontró solo con su madre durante estos primeros años de vida, donde ella tuvo una presencia muy, muy fuerte, muy, fue omnipresente en la vida de él. Fue una madre muy sobreprotectora. Y, este, entonces, no hay que perder de vista este dato biográfico, que es, me parece muy significativo, el que su padre, este, no haya estado presente por lo que vamos a ver más adelante en el desarrollo de la teoría y de los escritos de Kofut. Luego, cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, justo antes del inicio, cuando Alemania se anexiona a Austria, pues, muchos judíos tuvieron que salir, tuvieron que desplazarse y huir, porque, bueno, su vida corría peligro. En este caso, pues, Kofut era judío, entonces, también tuvo que salir del país, se trasladó a Inglaterra, donde vivió un año, y después viajó a Estados Unidos. Llegó prácticamente sin nada, se dice que tenía solamente 25 centavos en su bolsillo, que los utilizó para viajar hacia Chicago, donde vivió en casa de un amigo, y donde pudo continuar sus estudios de medicina y neurología. En un principio, él no estaba interesado por el psicoanálisis, realmente no era un tema para él significativo, pero, más bien, durante los años 40, él estaba muy enfocado hacia los trastornos neurológicos, pero ya fue entrada en la década de 50, donde realmente él se acercó mucho al psicoanálisis. Para esto, se me dio un dato muy, muy, muy importante también, durante su adolescencia en Viena, él tuvo la compañía de un tutor, Ernest Moran West, que lo estuvo introduciendo al mundo de la cultura, lo llevaba a museos, lo acompañó durante mucho, durante un periodo muy importante de su adolescencia. Ese dato también es muy, muy importante, tanto la relación con su madre, la ausencia del padre y la presencia de este tutor, por lo que vamos a ver, les decía, más adelante. Bueno, finalmente, él ocupó la presidencia de la Asociación Americana de Psicoanálisis y buscó la presidencia de la Internacional, pero no lo logró. Para algunos, eso fue una fortuna, porque a partir de ese momento, pudo continuar con sus desarrollos teóricos, abandonando la vida política, digamoslo así, del psicoanálisis. Él buscaba que existiera una nueva escuela del psicoanálisis, rompiendo un poco con lo que estaba muy instalado en Estados Unidos, que es la psicología del yo, y por eso propone otra forma de ver el psicoanálisis y los tratamientos. Entonces, se va distanciando de los psicoanalistas muy, muy importantes de su época, como Hartman, aunque se puede observar una gran influencia de esta psicología del yo. Él hace, en algunos momentos de su obra, una crítica a esta posición del psicoanálisis de la psicología del yo, y se acerca más bien a la escuela inglesa y autores como Winnicott, donde algunos de sus postulados son convergentes, aunque no significa exactamente lo mismo. Por ejemplo, el término self, el concepto self, no es el mismo que utiliza Winnicott, pero tienen elementos muy, muy cercanos, muy en común. Entonces, se distancia de la escuela de la psicología del yo y se acerca a otras corrientes. También hace una crítica eventualmente a los trabajos de Freud, aunque realmente es un continuador de su obra, principalmente del texto de Introducción al Narcisismo, que es el concepto que realmente a él interesa, porque justamente su abordaje tiene que ver con los trastornos narcisistas. Y también vamos a ver que tiene un cierto acercamiento, una cierta convergencia, de pronto con Lacan, sobre todo en el texto del Estadio del Espejo, donde también hay puntos de convergencia entre las teorías de Cogut y lo que nos propone Lacan en este texto tan importante. Entonces, bueno, esto es una pequeña reseña acerca de su biografía. Ok, el primer texto, uno de los primeros textos de él es el de Introspección, Empatía y Psicoanálisis. Este es de 1957, donde él justamente está rechazando todos los aspectos biológicos y etológicos en el psicoanálisis. En algún momento, el psicoanálisis, la psicología del yo, se presenta como una corriente que es completamente adaptativa y que justamente se está apoyando mucho en estos aspectos biológicos o de la etología que es el comportamiento de los animales, que en este caso el comportamiento de los humanos. Y pues él está rechazando justamente toda esta parte y justamente en este texto, él hace un énfasis muy, muy fuerte hacia la capacidad que se tiene de la introyección, el explorar el mundo interno, tanto en la cuestión del propio analista como del paciente. Pero también él rescata un término que para él es muy importante, que es el de la empatía, ya que él considera que la empatía es una de las principales herramientas dentro del proceso psicoanalítico. En la medida en que el analista tenga la posibilidad de empatizar con el paciente, esto va a poder dar mayores frutos dentro del tratamiento y que es una de las herramientas fundamentales. Es que el término no es originario de él, no es un concepto que él haya fundado, sino que lo está retomando de los mismos textos de Freud, donde Freud llega a hablar ocasionalmente o llega a utilizar ocasionalmente este término y él pues lo rescata como una manera de acercamiento entre el paciente y el analista, con lo cual se propone que se pueda ir dando eventualmente la cura. Este texto que él presenta en general fue rechazado, no fue bien aceptado, porque realmente en su contexto estaba alejándose de lo que se estaba trabajando en ese momento en Estados Unidos. Y recordemos que él estaba en Estados Unidos y estaba dentro de justamente todo este entorno donde él pues empieza a tratar de separarse para fundar su propia corriente psicoanalítica. Este es uno de los conceptos más importantes para él, que es el CEL, que no da una definición realmente clara acerca de qué se trata y en qué consiste justamente este concepto, pero bueno, lo podemos ir pensando como que es una analogía entre la representación de este objeto, es una internalización de ciertos objetos del CEL arcaico con los que se establece una relación narcisista. Tiene una estructura bipolar y pertenece a las tres instancias psíquicas. Y esto nos lleva también a otro concepto que son los objetos del CEL o CEL objects, que son generalmente las representaciones que se tienen de los padres y otras figuras semejantes, otras figuras similares. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? En principio, el CEL no es una instancia aparte, sino que está contenida o está integrada dentro de las tres instancias psíquicas. Este, el ello, el yo y el superyo pertenece a los tres y es la representación que se tiene de uno mismo a partir de los objetos del CEL. Estos objetos del CEL van a ser los elementos que va a tomar el bebé, el niño pequeño, los va a ir tomando justamente de sus padres, donde va a tomar la posibilidad de idealizar estas figuras, con lo cual él va a ir introyectando esas representaciones que tiene idealizadas y donde también la grandiosidad de sí mismo puede ser reconocida justamente por los otros. Entonces, por los otros me refiero, por supuesto, a los objetos del CEL. Entonces, pues aquí la construcción del CEL o la construcción del sí mismo va a depender de la mirada que los otros, la madre, el padre o cualquier otra figura que ocupe ese lugar de importancia para el pequeño vaya depositando en él. Y el CEL, por lo tanto, lo podemos considerar como el núcleo de la personalidad. Es decir, entre esta dimensión bipolar, entre el CEL grandioso y el CEL idealizado, entre los dos podemos ubicar lo que serían los rasgos o el núcleo de la personalidad. La manera en que nosotros nos comportamos y la manera en que nuestra personalidad esté estructurada va a depender del equilibrio que haya entre esos dos polos, entre esas dos dimensiones. Que uno tiene que ver el CEL grandioso con la representación que uno tiene de sí mismo y el CEL fidelizado con lo que uno fue tomando justamente de los otros y que fue internalizando. Y que, por lo tanto, constituye también una parte del sí mismo. Dentro de esto, pues, estaría justamente la capacidad de ambicionar, por ejemplo, en el CEL grandioso, la capacidad de ambicionar, de desear, de buscar el crecimiento personal, por ejemplo, o la parte de la idealización que nos permite ver qué es lo correcto. Y todo esto, pues, vemos que tiene que ver con justamente esos objetos del CEL. Entonces, era lo que les decía, en los objetos del CEL, que son los padres, va a absorber estas dos partes, el CEL grandioso, que nos va a dar justamente esas ambiciones y metas. Las metas que tenemos en la vida, o lo que podamos estar ambicionado, va a estar contenido en esta dimensión o en este polo, que es el CEL grandioso. Este nos va a permitir ser seres deseantes, que busquemos cosas mejores para nosotros mismos. Pero para eso tiene que haber un reconocimiento justamente de los objetos del CEL, que pueda nutrir esa parte del CEL grandioso, esa parte de nutrición, aunque no use el término como tal, pero que alimenta o que es a través de la mirada, de la atención, justamente de la empatía que puedan generar los padres, puede fortalecer ese CEL grandioso y que permita que el sujeto pueda considerar que pueda alcanzar sus metas, que hay metas que hay que alcanzar y que realmente lo pueda hacer. Y el otro, la otra parte, tiene que ver con ese imago parental idealizado. ¿Qué quiere decir eso? Es una imagen que el pequeño va teniendo con respecto hacia sus padres, de lo que el bebé, el niño, va reconociendo dentro de sus padres, y que eventualmente esto va a fortalecer los ideales del CEL, los ideales de uno mismo. Entre estos dos, entre las ambiciones y las metas y los ideales del CEL, vamos a encontrar la construcción de las aptitudes y talentos que el sujeto pueda tener, que el niño vaya pudiendo desarrollar y que se vaya fortaleciendo para que en la vida adulta, ya llegada a la vida adulta, estas dos partes, estas dos dimensiones, se puedan mostrar. Y para ello, ambas partes, tanto el CEL frontioso como el imago parental idealizado, deben estar adecuadamente fortalecidos. En una situación ideal, donde los objetos del CEL hayan hecho su labor en ser empáticos con el niño, entonces el adulto podrá tener un equilibrio entre estos dos polos, entre estas dos dimensiones, y poder explotar todas sus aptitudes y talentos. Es decir, tendrá una vida adulta equilibrada. La parte del imago parental idealizado recuerda, de hecho, a la teoría de Lacan con el estadio del espejo, justamente, donde a partir de la mirada y el reflejo especular con el otro, pues se puede ir construyendo. Y esto también lo vamos a ver más adelante en la parte del tratamiento. Y la otra cuestión del CEL grandioso, y bueno, del CEL grandioso y de la capacidad de empatía, de los objetos de CEL, de empatía y de frustración adecuados, recuerda también, por ejemplo, a la teoría de Winnicott, donde habla de una madre suficientemente buena, ¿no? Que no son términos equitativos de manera absoluta, pero sí hay cierta convergencia en cuanto que los objetos tienen que hacer una labor, los objetos del CEL, o los CELF-Object, tienen que hacer una labor que sea la equilibrada, la adecuada, para que se pueda constituir la capacidad del niño, una vez que llega a la edad adulta, de explotar todas estas características del CEL. Y me parece que esto puede tener cierta semejanza a esta posición de Winnicott. Bueno, ahora sí, la aplicación justamente de estos conceptos que es en la psicopatología. En principio, Cochut está proponiendo una nueva clasificación, una separación distinta de la nosografía psicoanalítica. Él no necesariamente se apega a los manuales de psiquiatría o los conceptos clásicos y, sobre todo, no le interesa realmente trabajar con pacientes, con todo tipo de pacientes, sino que se enfoca justamente en un grupo de pacientes muy preciso, muy característico. Es decir, para él existen cuatro tipos de trastornos. Serían los neuróticos, los narcisistas, los fronterizos y los psicóticos, o la psicosis. La psicosis y los trastornos fronterizos no son necesariamente analizables y los trastornos neuróticos, pues, no entran, o la transferencia que se construye con el analista va a ser diferente a la que él va descubriendo justamente dentro del área de su interés, que son los trastornos narcisistas. Entonces, los trastornos neuróticos, aunque los sigue trabajando y sigue atendiendo a estos pacientes, no son de su interés particular y los pacientes fronterizos y psicóticos, pues, tienen una mayor aproximación a estos porque justamente las características de estos pacientes se confunden o pueden ser semejantes a los trastornos narcisistas. Ahora, él no hace un diagnóstico a priori acerca de los pacientes. No es que a partir de los primeros encuentros se pueda definir realmente qué tipo de estructura o de padecimiento va a presentar el paciente, sino que esto se va a dar a través del transcurso y el desarrollo del tratamiento. Y esto va a ser a partir de la transferencia. Por lo cual, para él, esta parte de la transferencia es fundamental porque en la medida en que se vaya dando la transferencia, es que para él se va a poder determinar qué tipo de paciente es y, por lo tanto, cuál será la forma de tratamiento. Este, donde justamente hace, empieza por poner una ruptura entre el tratamiento habitual y el tratamiento que él propone en cuanto a la posición que va a ocupar justamente el analista y sus intervenciones. Entonces, ¿qué serían los trastornos narcisistas para él? Los trastornos narcisistas serían aquellos que presentan un déficit en el ser grandioso. La persona adulta se ve empobrecida por la energía puesta en antiguas estructuras y las actividades adultas se ven estorbadas por la intrusión de estructuras y reclamos arcaicos, o sea, infantiles. Cuando estamos pensando en un paciente adulto cuya personalidad se ve debilitada o distintos aspectos de su sí mismo se ven sumamente debilitados porque su energía está puesta en otros aspectos que no son necesariamente los relevantes para ese momento en la vida adulta, sino que se van justamente a reclamos, por ejemplo, que puede hacer hacia su madre o hacia alguna figura, bueno, a los self-object, a estas figuras o estos objetos del self, donde va a haber un reclamo constante justamente a estos objetos. Entonces, la energía y las capacidades y las aptitudes del adulto se ven empobrecidas justamente por esos reclamos. Entonces, el self grandioso, esa parte del self, pues se va perdiendo. Ahora, hay otros aspectos. Tienen un self, los trastornos narcisistas o la gente que tiene estos trastornos van a presentar un self cohesivo y han construido objetos del self cohesivo por lo que no hay un riesgo de fragmentación irreversible del self. Este aspecto es importante porque aunque se puede ver un riesgo constante de fragmentación de este self, es decir, fragmentación de la personalidad, este del sí mismo, aún así no acaba de darse como sí sucede en los estados fronterizos y los psicóticos, donde hay una fragmentación del self y no hay una restitución, como podemos en el punto final, se puede observar fragmentación del self y la posterior restitución. Es decir, estas personas narcisistas van a estar en un constante riesgo de fragmentación, pero va a haber la capacidad de restituirse. Y justamente estos pacientes además pueden establecer una transferencia narcisista estable. Ok, ¿alguien ha levantado la mano? Marlene, adelante Marlene. Abre tu micrófono para que te escuchemos, por favor. Es solamente para reforzar. Con un self cohesivo y objetos self cohesivos y estas, o sea, los comportamientos narcisistas podrían irse, por ejemplo, a los impulsos, pero nunca a las alucinaciones, ¿no? O sea, o los ejemplos, o sea, un ejemplo de que sea fronterizo, pero que no llegue a ni a psicótico, es esto, como irse a los impulsos, irse, por ejemplo, a las compras, irse incluso a los daños o a los daños en impulsos breves o sí llegaría a los físicos, por ejemplo, los trastornos alimenticios, etcétera. Ok, esa es una muy, muy buena pregunta, porque, bueno, esta manera también de ir definiendo los trastornos narcisistas es relativamente vaga en cuanto a la manera en que tenemos de clasificar o la nosografía que tenemos o que estamos acostumbrados a manejar actualmente, ¿no? Porque esta se tiene que construir a partir de justamente la observación que va haciendo el analista a lo largo del proceso y cómo se entabla justamente la transferencia. Pero sí, vamos a observar justamente en estos pacientes todo esto que mencionabas. O sea, existe el acting out, donde el paciente va a tener actuaciones dentro del proceso o va a tener estos síntomas, incluso síntomas que pueden parecer psicóticos, ¿no? Como momentos de delirio, de alucinación, pero son solo momentos que él menciona en su texto del análisis del CELF que se presentan como, en algunos casos, se pueden llegar a presentar como pacientes psicóticos, pero que no generan la ansiedad en el analista, que sí generarían trastornos psicóticos, ¿no? La sensación, digámoslo así, aunque no lo usa la palabra, no es el término de contratransferencia, pero la contratransferencia sería o estaría carente de esa angustia y esa ansiedad propias de atender a pacientes que son propiamente psicóticos. Ahora, aquí la cuestión es que cuando se presentan estos síntomas o estos rasgos en el, o estos signos en los pacientes, es solamente algo momentáneo, pero no, donde se puede regresar o puede haber esa restitución o esa reparación o esa reintegración o esa nueva cohesión del CELF sin que termine por desmoronarse como ocurre en los otros trastornos, donde, vamos a ponerlo así, un paciente psicótico, eventualmente se va deteriorando, ¿no? La tendencia es a deteriorarse paulatinamente y en el paciente que es, que está dentro de este espectro o de esos trastornos narcisistas, no tendría ese deterioro, sino que tendría este momento de fragmentación, pero después regresa a un estado cohesivo de sí mismo, o sea, se repara y se regresa, ya no se va deteriorando más, nada más, sino que se limita y regresa constantemente. Entonces, nunca hay una caída, por decirlo así, como ocurre en la psicosis. Entonces, Marlene, no sé si estoy pidiendo contestar tu pregunta. Sí, claro que sí. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Igual, si los demás tienen alguna duda o algún comentario o un aporte también, pues, muy bienvenido. Recordemos que esto es un diálogo, ¿no? Bueno, pues estos son los trastornos narcisistas que pertenecen, les digo, a estos déficits de alguno de los polos del self. El self se ve, alguno de los polos se ve debilitado y entonces eso es lo que genera esa posible desintegración o pérdida de estructura. Ahora, vamos a ponerlo, y justo lo que preguntabas, Marlene, creo que se puede ver en este cuadro. Espero que la letra no resulte muy pequeña. Vamos a ver que el self tiene esos dos polos, ¿no? Esas dos características, es el grandioso y los objetos omnipotentes. En la normalidad, el self grandioso permite una autoestima positiva y autoconfianza. Y los objetos omnipotentes permiten la admiración por los demás y la capacidad de entusiasmo. Es decir, una persona normal, así lo menciona Cochut, porque ya sabes que el término de normalidad también es muy debatible, pero bueno, para usar las palabras de Cochut en su texto de análisis del self, así lo determina, ¿no? La persona, o como dicen ahora, este, un término que se ha puesto en vogal, el neurotípico. La persona común, pues, en un estado de normalidad tendría una autoestima positiva, tendría autoconfianza en sí mismo, es decir, se sentiría bien consigo mismo en términos generales, ¿no? Uno está a gusto con la persona que es en sí. Y la admiración por los demás, la capacidad de entusiasmo, quiere decir que puede, hacia los demás, también dar un reconocimiento hacia los otros, no siente, este, en general, alguna discordia, este, que le afecte en sí mismo, que le afecte a uno, sino que pueda tener esos elementos de reconocer lo que haya que reconocer en los demás, más allá del enojo, de sentimientos hostiles, de agresiones, etcétera, etcétera. Está bien con los demás, y está en paz con los demás y consigo mismo, para ponerlo así como en términos muy coloquiales. En el caso de los trastornos narcisistas, existen reclamos solipsistas. Solipsistas quiere decir que son absolutamente subjetivos. No tiene que ver con la objetividad, sino que tiene que ver con la subjetividad del paciente. Entonces, son reclamos solipsistas de atención dentro del estadio del ser grandioso, y se ven alterados los núcleos del ser grandioso, justamente. Y en la parte del objeto muy impotente, de los objetos del ser, hay una necesidad compulsiva de fusionarse con estos objetos poderosos, y los núcleos del objeto muy impotente idealizado, sentimientos religiosos, místicos, temor reverencial. Esto es lo que sucede dentro de los trastornos narcisistas. Es decir, una persona o un paciente narcisista va a caer en este esquema, va a ir cayendo hacia todas estas características que se marcan dentro de los trastornos narcisistas. De encontrarse en la normalidad, va a ir teniendo esta caída. Si fuese un paciente psicótico, la caída continuaría hasta una reconstitución delirante del ser grandioso. Por lo tanto, aparecería una grandiosidad paranoide. Y con respecto a los objetos del ser, había una reconstitución delirante del objeto muy impotente. Por lo tanto, tendría esta parte paranoica de un perseguidor omnipotente. Entonces, son como tres posibilidades. La normalidad, el paciente va cayendo hacia los trastornos narcisistas de la personalidad, pero luego puede regresar a los estados que se aproximan hacia la normalidad. En los pacientes más graves, que serían los psicóticos, la caída es irreversible. Sigue cayendo hasta llegar a la psicosis y ahí se instala. Esa sería la diferencia entre unos y otros. Ahora, ¿qué queda de ser eso de los reclamos solipsistas de atención? Pues, lo vamos a ver, por ejemplo, y que tiene que ver con esta necesidad compulsiva de fusionarse. lo podemos ver a lo mejor en pacientes que están dentro de lo que ahora coloquialmente también se llaman relaciones tóxicas, ¿no? Donde el reclamo que va a tener hacia su pareja va a ser excesivo y totalmente subjetivo. No tiene que ver con lo que ocurre en la realidad objetiva, donde el otro le puede estar brindando la atención necesaria, pero para el paciente no está ocurriendo así, sino que existe ese reclamo muy, muy, muy intenso y donde incluso siente que el otro es parte de sí mismo o que él, el paciente, es parte de ese otro, de la pareja o de, en otros casos puede ser de la madre, por ejemplo, ¿no? Muchas veces la pareja es un representante o un sustitutivo de la madre, entonces puede ser con la madre o puede ser directamente con la pareja dependiendo de las circunstancias, pero estos elementos siguen apareciendo, sigue estando esa necesidad muy intensa de atención y, este, y además ser uno mismo con, con la otra persona, lo cual, pues no permite que la persona tenga esa autoestima positiva, es decir, la valoración por sí mismo, sino que necesita ser valorado a partir de, y reconocido todo el tiempo a partir del otro y la capacidad de, de entusiasmo o de admiración por los demás se ve, este, suspendida porque necesita ser uno con el otro. Ahora, esto se puede observar realmente en la práctica clínica, les decía antes, se puede ver, por ejemplo, con los pacientes que tienen esto que ahora muy coloquialmente se dice relaciones tóxicas que son personas tóxicas, que bueno, pues eso de tóxico no es un término realmente teórico ni psicológico ni psicoanalítico ni psiquiátrico, pero que la gente lo usa, es un término que está en boga y podemos irlo pensando así. Pero bueno, son pacientes que tienen esa necesidad de fusión que por lo pronto va a generar muchos conflictos, pero además en estados más agudos, por ejemplo, cuando tienen ese miedo o sucede que hay una pérdida de ese objeto del self, pues se van a refugiar en los sentimientos religiosos, místicos o pensamiento mágico. sucedía con una paciente justamente que todo lo hacía, todo lo hacía para su pareja, o sea, el acomodo de su ropa, de su trabajo, de su casa, de todo, era para tener siempre complacida a la otra persona, cuando la pierde, aparece, cuando la pareja se separa, entonces aparece justamente este pensamiento mágico, este pensamiento místico de tener un diálogo con Dios, ¿no? Las respuestas se encuentran en Dios, en la religión, otra paciente con una situación semejante donde daba todo, literalmente, o sea, su sueldo y demás por la otra persona con la que tenía esta sensación de estar fusionada y de esa necesidad absoluta de atención que le llevaba a darle absolutamente todo, este, pues, cada vez que sentía perder a la otra persona, pues, se refugiaba justamente en este pensamiento mágico y hacía esto que se conoce como amarres, como, iba con, con estos chamanes o con estas personas que, este, que aludan a la magia y donde buscaba y gastaba una fortuna literalmente en hacer trabajos, en hacer hechizos, hacer estas cosas que muchas veces ocurren y, este, pues, como una manera justamente de, de poder recuperar a otra persona. En otro caso, un paciente, pues, sintió o percibió un ángel, él lo manifestó así, se me apareció un ángel y además su fe religiosa se ve, se vio muy reforzada. Entonces, esto lo realmente, literalmente lo podemos ver en la clínica, es algo que, que ocurre de cuando en cuando con este tipo de pacientes, cuando justamente puede existir ese, esa pérdida. Entonces, este, bueno, creo que incluso este, este esquema o esta manera de ver los trastornos narcisistas de la personalidad permite incluso entender un poquito más de, de, de lo que se preguntaba antes, ¿no? Entonces, pueden ser pacientes que, eh, sí presenten manifestaciones incluso corporales o este, o trastornos en cuanto a su salud este, o a su cuerpo, ¿no? Que, que lo vamos a ver ahorita. Él divide a los trastornos en dos, desde el CERF en dos categorías, ¿no? Los trastornos primarios del CERF y los secundarios del CERF. En el caso de los primarios, el CERF es insuficiente, está insuficientemente establecido y existe ese riesgo de fragmentación que les decía. La psicosis, estados fronterizos, espisoides, paranoides, trastornos de la personalidad o conducta. Todos estos trastornos pertenecen a, este, a los trastornos primarios del CERF. Estamos hablando de un CERF primario o de un CERF primitivo, o sea, son conflictos con lo arcaico de la constitución del CERF, pues. Y luego están los trastornos secundarios del CERF que, donde pueden haber reacciones agudas o crónicas de un CERF que ya está establecido y aquí aparecen, eh, las neurosis, el grupo de, de los trastornos que tienen un, lo que entendemos normalmente, Freud lo entendía como neurosis, los eventos traumáticos y algunas vicisitudes de la vida, como puede ser y cambian en las etapas vitales. Entonces, estos son trastornos secundarios del CERF, pero aquí la diferencia es justamente que los, aunque puedan haber reacciones desde el CERF de una suerte de fragmentación y demás, son personas que ya lo tienen establecido y que el CERF no se va a desintegrar ni hay riesgo de que se desintegre. Entonces, aquí podemos tener pacientes que no van a tener, este, no van a tener una situación mayor y que su transferencia o el tratamiento, la transferencia va a ser pues con las fantasías de seducción y demás, lo que Freud nos decía, algunos eventos traumáticos, pero claro que una situación muy intensa puede lastimar el CERF, pero se reconstituye o los cambios en la vida, la entrada a la adolescencia, la adultez, la pérdida de algún trabajo, la entrada a la vejez, en fin, pueden ser situaciones que de alguna manera hagan una reacción espontánea, fuerte en el CERF, una reacción aguda o que estén ahí constantemente apareciendo como puede ser una situación crónica, pero hasta ahí, de ahí no pasa. En los estadios primeros, primarios, perdón, del CERF, el CERF no tiene esa fortaleza, no tiene esa capacidad de resistir los empates de lo que le esté sucediendo en cuanto a su entorno y entonces, pues por eso aparecen la psicosis, los estados fronterizos, espisoides o paranoides y lo que le interesa a Cogut que son los trastornos de la personalidad y la conducta. Entonces, por eso es que para él los trastornos de la personalidad y la conducta se aproximan a los estados psicóticos pero, o limitrofes, pero no son iguales, aunque tienen elementos en común que es la cuestión de fragmentación del CERF o de pérdida del CERF. Muy bien, ahora, esto es con respecto a la cuestión de la psicopatología que van presentando estos pacientes, la manera que se está estructurando. Hay que mencionar algo también, está esta cuestión hipocondriaca dentro de los pacientes que tienen trastornos de la personalidad y como preguntaba Marlene, sí pueden ser personas que puedan tener problemas de trastornos alimenticios, por ejemplo, ¿no? O alguna otra situación en el cuerpo, en la constitución del cuerpo, también recuerdo pacientes con estas características donde hay algo en el cuerpo que no necesariamente está bien constituido, por ejemplo, un paciente adicto que tuvo una cirugía, le retiraron un órgano, un retiro de un poco de tejido interno y aunque él sabía claramente que ese hueco que se había generado en su cuerpo porque le quitaron un tejido interno, no le iba a generar ningún problema, no creaba un vacío, sino que eso mismo se llena de más tejido y listo, no pasa nada, él sentía un vacío dentro de su propio cuerpo. O sea, hay una sensación de vacío en estos pacientes, hay una cuestión que puede ser alucinatoria pero no delirante, este paciente sentía algo, o sea, alucinación es cuando hay una percepción que no corresponde a la realidad objetiva y todos podemos tener los recuerdos, algunos autores los definen como una cuestión alucinatoria, ¿no? Porque es una imagen que uno puede evocar en un recuerdo, puede ser alguna percepción, estos experimentos que luego se muestra con la gestalt donde se hacen engaños a la vista y a los sentidos, pues también tiene que se acerca, se aproxima a esta cuestión alucinatoria de los sueños, son una cuestión alucinatoria porque no está ocurriendo pero lo percibimos y a veces percibimos de nuestro entorno cosas que no están, alguna cuestión auditiva, visual, sensorial, etcétera, pero no hay un estado delirante, o sea, esta persona sabía perfectamente que no tenía ninguna afección en el cuerpo, no existía esta cuestión que podría acercarnos más hacia la psicosis pero sí había un algo que faltaba, un algo que no estaba dentro de sí mismo, un hueco, que era una percepción que tenía, entonces era una cuestión alucinatoria, entonces no había más rasgos en esta persona de que tuviera una conducción hacia la, o se dirigiera justamente hacia la parte psicótica que fue un paciente psicótico pero sí con estas cuestiones en el cuerpo que va sintiendo, que va percibiendo. Ahora, en la clínica actual se ve de manera muy común incluso no sé si les haya pasado a los que tienen práctica clínica que eso se refuerza a partir de la pandemia pero que siempre ha existido en nuestra sociedad la sensación de vacío, la sensación de que algo falta, de una carencia, de que algo no está y que justamente todo esto tiene que ver con trastornos narcisistas. ¿Por qué? Porque esa parte del ser grandioso, por ejemplo, está debilitado y entonces estas cuestiones de satisfacción consigo mismo no están, son personas, estas personas que tienen estos trastornos narcisistas pueden ser personas verdaderamente exitosas en la vida, o sea, les puede estar tiendo muy bien, increíblemente bien, tienen un buen trabajo, buena familia, no hay ningún problema, o sea, todo apuntaría que tienen una vida buena para estar contentos y sin embargo la sensación interna no es para nada, no corresponde para nada, se sienten vacíos, deprimidos, en esa depresión de que las cosas no tienen sentido porque no están logrando nada o lo que logra no vale nada, necesitan un reconocimiento constante, necesitan, bueno, está también la otra parte de la fusión con las otras personas o el reconocimiento constante de las otras personas, entonces, si bien se pueden presentar no como trastornos muy graves como algo que pareciera psicótico, que pareciera fronterizo, pero sí vamos viendo que justamente el dolor y la insatisfacción que van presentando estas personas ahí está y que tiene que ver con esa falta de constitución del CELF que no está bien cuestionado porque algunos de los polos o los dos polos no tuvieron la presencia de los objetos del CELF que lo pudieran integrar, que quisieran esa integración transmutadora que permita la constitución sólida de un CELF, entonces es un CELF que puede estar con debilidades, con posibilidad de fragmentación en cualquier momento. Bueno, decíamos antes entonces que para COCUT no se puede hacer un diagnóstico a priori, o sea, no se puede hacer con pocos datos, sino que se va a construir el diagnóstico del paciente, o sea, se va a determinar si el paciente es narcisista o no a partir de la transferencia y para que se dé una transferencia se debe llevar un cierto tiempo de tratamiento, entonces no es desde la primera sesión que uno va a tener esa impresión, sino que se va a ir estableciendo a lo largo del tratamiento y para él básicamente existen dos tipos de transferencia, aunque esto después se complejiza un poquito más, vemos que hay más tipos de transferencia, pero en un primer momento presenta dos tipos de transferencia, la idealizadora, donde lo que se va a buscar dentro de este de esta forma de transferencia es la activación terapéutica de los objetos homopotentes y luego está la transferencia especular, donde va a haber una activación terapéutica del CELF grandioso. ¿Qué quiere decir esto de activación? Que los pacientes puedan reconstituir o terminar de integrar esas partes del CELF, pero cuando dice que terminar de integrar quiere decir que había un proceso que se estaba dando, o sea, para él, la visión evolutiva que va teniendo del sujeto deja un poco aparte el aspecto libidinal del desarrollo, como nos marca Freud en tres ensayos que la libido va marcando el desarrollo, sino que él propone otra forma de desarrollo y esto tiene que ver con esas dos características del CELF que se van a dar de forma simultánea, no es que sea una etapa y luego la otra como Melanie Klein, que nos habla primero de una posición y luego de la otra y que sucede una y luego la otra o que tiene mayor predominancia igual con Freud, las etapas sexuales que aunque se sobreponen, pero hay un énfasis en cada una, aquí no, son totalmente simultáneas, son paralelas y lo que va a ocurrir con los pacientes narcisistas es que había un desarrollo y se frenó, se detuvo ese desarrollo y ya no pudo avanzar, o sea, se quedó una situación primitiva o arcaica o de su desarrollo donde no terminó de tener el avance a lo largo de la vida porque no hubo los elementos necesarios para que esto ocurriera, los objetos del CELF no pudieron hacer o no tuvieron esa función que el paciente en su desarrollo estaba necesitando, entonces, son pacientes que están detenidos en su desarrollo en cuanto al CELF, a la constitución del CELF, o sea, su narcisismo no pudo terminar de constituirse, no pudo continuar y se detuvo, entonces, hay fallas en la constitución narcisista. Cuando estamos hablando de la transferencia, de estos dos tipos de transferencia, lo que se va a buscar en todo esto es que dentro del contexto terapéutico, estas áreas que no quedaron bien constituidas, que no pudieron terminar de integrarse, de fortalecerse y de estar, se puedan ir haciendo a través del acompañamiento o del trabajo, de las intervenciones y de la empatía de la analista. Entonces, por eso se dice que es una activación porque ya están, pero hay que promover que se sigan desarrollando. Es como alguien que tiene, tuvo una fractura en algún músculo, en alguna parte del cuerpo, su, este, tuvo yeso, tuvo el brazo, la pierna con yeso inmovilizada durante varios meses y después tiene que, el músculo se ve debilitado, entonces, se tiene que activar ese músculo a partir del ejercicio, se tiene que estar ejercitado, se tiene que trabajar con este músculo activándolo. Aquí, en este sentido, podemos ir viendo que había ya un, este, la parte realizadora, la parte especular, la parte, este, estas partes del self ya estaban ahí, pero no tienen el desarrollo adecuado, entonces hay que ejercitarlas, hay que activarlas para que continúen su desarrollo hasta establecerse el estado deseado, ¿no? El estado de la normalidad, pues. Ahora, la técnica de la análisis del self es primero lograr la internalización transmutadora favoreciendo completar el desarrollo que quedó interrumpido, era lo que explicaba. Cuando estamos hablando de la internalización transmutadora, quiere decir que se va a poder internalizar esos objetos del self de tal manera que va a generar cambio, por eso la transmutación va a generar el cambio necesario, pero a través de la internalización de dichos objetos. Favorecer la frustración óptima para lograr esa internalización transmutadora. Es, este, recuerden que les decía que de pronto había como una cierta semejanza con Winnicott, pues aquí me parece que, que, que es uno de los elementos donde podemos ver esa semejanza, me parece, con el papel de una madre suficientemente buena. Aquí no habla de una madre suficientemente buena, pero sí de objetos del self o self-object que puedan generar, por ejemplo, la frustración adecuada al paciente, que, a eso se está refiriendo, que puedan hacer un papel adecuado para lograr esa internalización transmutadora. En el caso del analista, es el base de esa función, es decir, la función que no tuvieron los padres o los objetos del self en el desarrollo del pequeño, el analista lo va a estar ejerciendo constantemente. Entonces, se va a favorecer esa frustración. La frustración quiere decir que, que ante los deseos, por ejemplo, puede haber una cierta oposición de, este, nuevamente, el ejemplo del músculo. Cuando uno empieza a hacer ejercicio, va a un gimnasio, pues, carga un peso adicional, ¿no? Es decir, es algo que se opone al músculo para que éste se pueda ejercitar y fortalecer. Por eso es que tiene que haber una frustración, pero cuál, la adecuada, porque si es excesiva, entonces ya no funciona, tiene que haber un equilibrio. Este, y aquí mismo, también se reviven los vínculos primarios con el, con los objetos del self. Es decir, se va a explorar justamente esa relación que hubo con esos objetos arcaicos. Este, Marlene, levantaste la mano nuevamente, adelante, por favor. Hola, ya, es que, esto se logra, por ejemplo, cuando haces respetar el encuadre en cuanto a que el paciente, pues, intenta, ¿no? Cambiar el horario o no paga tiempo o, bueno, se puede ver, yo, me hace sentido en dos, en, en el acto, cambia los, los horarios, no te avisa, no llega, etcétera. Pero en el momento en que está en la sesión, todo es grato, te adula, tiene estas cuestiones. Entonces, esto de favorecer la frustración óptima, se logra, por ejemplo, reforzando ese encuadre y también haciendo notar qué es lo que hay detrás de esa adulación. Efectivamente, sí, para Cocut debe haber una, se favorece una cuestión idealizadora o de transferencia positiva con, este, de parte del paciente que se hay que cuidar, hay que permitir que esté, que se sostenga. Pero, este, sí se debe mantener justamente ese encuadre porque, si no, se perdería justamente el objetivo del tratamiento. El objetivo del tratamiento es que pueda revivir estos, estos objetos primarios del ser que no estuvieron y que no se pudieron constituir de manera adecuada. Otro vamos a ver con el, con el análisis del señor Z, los dos análisis del señor Z, que es un ejemplo que él, que él da, este, pero que sí es necesario que se pueda desplegar todos estos, estos contenidos internos del paciente a partir de esta frustración que se, que se va a generar a partir del encuadre, porque si no, ya se pasaría otra cosa y ya no sería un tratamiento analítico. Entonces, sí, esa parte es muy importante porque incluso puede generar molestias de pronto en el paciente, ¿por qué no me cambia la fecha? ¿Por qué las vacaciones? ¿Por qué esto, aquello? Y eso permite justamente que se puedan desplegar esos contenidos internos y, y, e irlo revisando, ¿no? Y que pueda haber interpretación y que pueda construirse justamente la transferencia. Entonces, sí, es necesario justamente esos, esa frustración porque lo que hacemos en cada sesión en esencia es frustrar al paciente porque el paciente pues necesita ser escuchado, ¿no? Como, como uno es escuchado por un amigo, digamos, pero un amigo no te cobra, ¿no? Ni tiene horario ni nada de esto y eso hace que la escucha analítica sea completamente diferente porque genera esa frustración, a ver, tienes tanto tiempo, 45 minutos, 50 minutos, según como trabaje uno, este, tienes que cubrir las sesiones, este, no puedes dejar de pagar, en fin, si llega a estar de todas estas cosas permite justamente que se puede ir revisando todas estas fallas narcisistas y por lo tanto hacer las intervenciones y que además se puede desplegar justamente la actitud empática del analista, escuchar verdaderamente al paciente y entonces ahí se puede darle la interminación transmutadora que es lo que se busca a final de cuentas. Entonces, sí, el encuadre es esencial en estos pacientes como en cualquier otro, básicamente cualquier caso, este, es uno de los elementos fundamentales que, de los cuales contamos, ¿no? Entonces, sí, sería eso, Marlene, justamente, y, bueno, decíamos que se tienen que revivir esos vínculos primarios con el self, esos, claro, se van a dar a partir de la, este, de la transferencia justamente, ahí los vamos a poder observar, y algo que es, me están, me están diciendo que se pasmó, no sé si, si estoy viendo varios mensajes de que se pasmó, creo que tuve un problema con internet, este, pero bueno, básicamente, repito lo que decía hace unos momentos, a ver, creo que hay más mensajes, no sé si me están, alguien me puede decir si, 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 si estoy en línea. Bien, hace ratito sí se pasmó, se quedó hasta el impacto de la transferencia y creo que sí iba a decir otra idea, hasta ahí quedamos, pero ahorita ya lo vemos y lo escuchamos fuerte y claro. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, si les decía que, bueno, la otra idea era que el encuadre pues va a permitir no solamente la transferencia, sino que va a permitir incluso la organización del mismo paciente, recordemos que son pacientes que tienen el riesgo de ser, de que su cel se fragmente, de que haya esa desintegración y entonces cuestiones como el encuadre, este, el mantener el mismo horario de las sesiones y demás, va permitiendo la organización de este cel a partir justamente de la estructura que va dando el análisis en sí mismo, o el encuadre que se va teniendo. Esto permite o favorece que pueda existir esa cuestión, que se pueda sostener. Y, bueno, el siguiente punto que es la, la actitud empática del analista, eso es fundamental, eso es muy importante, donde el analista, a partir, incluso de su propio análisis, no lo dice tal cual, este, pero pues, a mí me parece que esa parte es muy importante, porque la medida en que uno se conoce y se explora a sí mismo y va identificando cuestiones en sí mismo, va teniendo más herramientas para poder escuchar y acercarse, o tener una aproximación hacia la experiencia del paciente. Si bien nunca vamos a tener la misma experiencia del paciente, vamos a tener situaciones que nos pueden aproximar y que nos hacen revivir lo que está viviendo el paciente, aunque de manera muy atenuada, ¿no? Porque no es la misma experiencia, pero vamos a tener esa cercanía que nos va a permitir esa, pues, esa empatía y que el paciente lo va a recibir, pero no solamente a partir de la actitud, sino también o de esa escucha atenta que Fred diría la atención flotante, sino que también las intervenciones que va haciendo el analista tienen que ir en la posibilidad de dar cuenta de esa empatía. ¿De qué manera? Pues, cuando el analista hace una intervención o está haciendo una interpretación, el mensaje que le está mandando al paciente, independientemente que pueda hacer el insight o no, es que realmente se lo está escuchando, que el analista está ahí con él, que está esa actitud de acompañamiento, de empatía, finalmente, y que eso es uno de los elementos fundamentales para la, pues, para la cura analítica. Y hay otro aspecto que es muy importante, que es la aceptación de la realidad psíquica del paciente. no necesariamente se tiene que implantar el juicio de la realidad así, nada más así, sino que nos permitamos aceptar sin cuestionar mucho la realidad que está viviendo el paciente. Ya después se irá cambiando. En la medida en que vaya habiendo esa internalización transmutadora, que vaya internalizando esos objetos del CELF a partir del análisis, su realidad va a ir cambiando, pero no la tenemos que ir forzando a que cambie, ¿no? Tenemos que lo que él vaya diciendo lo vamos aceptando, lo vamos escuchando, lo vamos tomando y posteriormente vamos a ir observando cómo estas versiones que va teniendo de ciertas cosas van a ser diferentes. Recordemos que anteriormente Cocut nos muestra cuando hay un paciente narcisista que necesita esa atención narcisista de sus objetos, de las demás personas, es narcisista, o sea, es subjetiva completamente, no tiene que ver con la realidad. La realidad puede estar recibiendo mucha atención, pero el paciente en sí no lo está percibiendo así y tendrá una versión, o tendrá una cuestión de enojo, tendrá una cuestión la que querramos, pero eventualmente lo que él pueda decir acerca del otro lado que lo puede ir aceptando, puede aceptar las diferencias de la otra persona y que pueda incluso llegar a reconocer o admirar al otro, esto le va a permitir que la realidad que está asumiendo con respecto a sus relaciones y a sus vínculos sea diferente. Pero por eso tenemos que darle chance, tenemos que darle la oportunidad a que el paciente pueda desplegar todo esto para que después pueda haber ese cambio, ese giro. ¿Vale? Bueno, estoy viendo los mensajes si hay algo más, porque tengo aquí nuevos mensajes, pero no creo que es lo mismo. Bueno, ahora, el objetivo, el objetivo de tratamiento es la cohesión del CELF, ¿no? Elaborar las deficiencias primarias que hubo en el CELF y el control por parte de pacientes de las deficiencias primarias, es decir, y una reactivación del CELF grandioso, es decir, que el paciente pueda identificar esto de alguna manera, pueda ir viendo o se pueda ir revisando estas deficiencias que van a haber desde lo muy arcaico en la constitución del CELF y que las pueda ir reconociendo y pueda hacer algo a partir de esto, que pueda haber un cambio y lo que les decía antes también, la reactivación de los polos del CELF, la reactivación del CELF grandioso. Básicamente, Cogut piensa que si hay una reactivación del CELF grandioso, la otra parte, el otro polo, se va a reactivar y viceversa, ¿no? Entonces, en la medida que vaya habiendo esas reactivaciones, el paciente se va a ir acercando hacia lo que podríamos llamar la normalidad. Muy bien. Ahora, ¿cómo se va dando el proceso terapéutico dentro de la propuesta de Cogut? El primer paso que va a ocurrir, que se va a poder observar, es que va a haber una idealización del analista, lo cual es positivo. O sea, si en un principio el paciente idealiza a su analista, eso nos da un buen pronóstico, nos da la idea, la impresión de que sí va a haber oportunidad de trabajar a este paciente o con este paciente. Posteriormente, se va a dar la transferencia. Ahorita regreso a Ana, dame un segundito, nada más la transferencia se va a ir estableciendo y va a corresponder justamente al tipo de conflicto que tenga el paciente. No olvidemos de vista los dos polos. Según los polos del CELF va a ser el tipo de conflicto y según el tipo de conflicto va a ser la manera en que se va a presentar la transferencia. Y finalmente vamos a llegar a la reactivación terapéutica de estos polos y eso se logra a través de la internalización transmutadora. Es decir, que va a poder internalizar esos objetos del CELF. Ok, aquí estaba lo que Ana mandó un mensaje pidiendo que regresamos a esta diapositiva. Pues ahí está. Entonces, bueno, nada más la comentamos, el objetivo del CELF, el objetivo de tratamiento es esa cohesión del CELF. Es decir, que el CELF logre ser suficientemente cohesivo o que esté fortalecido en sí mismo y esto se logra a partir de esas deficiencias que hubo de la falta de internalización transmutadora que tenían que dar los CELF o los objetos del CELF, se puede lograr a partir de la este de el tratamiento de la transferencia y una vez que esto se va logrando se va teniendo este se va teniendo la reactivación de esas partes que no quedaron completas en su desarrollo van a continuar su desarrollo y entonces ya vamos a tener a una persona que tenga un CELF estructurado. Muy bien Ana, ya tomaste la captura. Perfecto. Este y bueno, pues ahí está lo que decíamos antes del proceso terapéutico, entonces va a pasar básicamente por tres fases o por tres momentos la idealización en un principio del analista. Eso está bien, pero solamente porque va a dar pie a que se pueda constituir la transferencia y la transferencia, bueno, ahorita la vamos a ver, hay de distintos tipos y según la forma que se vaya estableciendo esta transferencia es este que se va a ir haciendo la reactivación que es la tercera parte y esta transferencia justamente nos va a estar hablando de cuál es el conflicto o cuáles son las fallas que hubo en la constitución del CEL y pues bueno, eso nos va a poder hacer o nos va a permitir la manera de llevar el tratamiento o de hacer las intervenciones y aquí está la primera de ellas, está la transferencia idealizadora que también lleva a un proceso en sí mismo. Lo primero que va a suceder es que el paciente va a tener una sensación de equilibrio del CEL, el paciente se va a sentir a salvo, se va a sentir que es una buena persona, que está en control de su cuerpo, de su mente, es decir, tras el momento de idealización, cuando se instala la transferencia, entonces el paciente se va a sentir bien, a gusto en el tratamiento, con el analista y consigo mismo. El tratamiento le está funcionando, diría al paciente, me siento bien, salgo aliviado, salgo, este, ahí la voy llevando. Pero después viene la elaboración de la transferencia, cuando algo interrumpe justamente ese equilibrio y se vuelve necesaria, entonces ahora sí, la interpretación por parte del analista, es decir, parece un periodo muy positivo, que todo va muy bien y de pronto llegan las vacaciones, suspensión por vacaciones y el paciente entonces tiene un reclamo acerca de la suspensión y se enoja o al contrario, hay una cuestión idealizadora en donde va a suponer que si hay una suspensión por algo, mi analista es tan importante que da conferencias, hace tal o cual cosa, es en ese momento donde se vuelve crucial justamente las intervenciones, las interpretaciones que el analista va a hacer. Si bien pueden haber interpretaciones a lo largo del tratamiento, estas intervenciones en particular tienen una importancia muy relevante porque es un momento clave dentro del proceso dado que se está dando, se está construyendo la transferencia y que esto va a permitir que haya un cambio porque si nuestras intervenciones son las adecuadas y se ha permitido que se establezca esta transferencia, si van ocurriendo estos fenómenos dentro de la transferencia, quiere decir que se va a lograr la internalización transmutadora de los objetos del self, en este caso los objetos del self idealizados y la consecuencia justamente de todo esto es que va a haber una integración sana del sí mismo, o sea, del self. en la medida en que se establezca entonces la transferencia, que el paciente esté a gusto y luego ocurre algo que perturbe ese proceso del tratamiento donde sucede algo con el paciente y el analista entonces interviene y se hace presente, se hace presente a través de sus interpretaciones, permite que que el paciente pueda ir integrando esa parte que le está brindando el analista que pueda hacer esa internalización de esos objetos del self que haga la transmutación que haga el cambio y por lo tanto va a lograr la cohesión del sí mismo, que va a lograr la cohesión del self. Entonces este es un tipo de transferencia, luego tenemos la transferencia especular. Entonces este tenemos distintos tipos de 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 transferencia, ahí me equivoqué porque repetí dos veces la especular, pero bueno, ahorita lo corregimos. Este primeramente la la transferencia especular se divide en en tres partes, una de ellas es la este la transferencia funcional donde el 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 paciente vive al analista como una extensión del de ese grandioso, o sea, son pacientes que buscan, que necesitan la este vivir como si fueran una uno mismo, pues el analista le pertenece este es una parte de de sí y está fusionado, son personas que necesitan fusionarse con el otro. Luego tenemos aquí le puse especular, pero este no es especular, ahorita lo corrijo, les digo que es, pero es es en donde el paciente supone que el analista es igual al ahí es especular propiamente dicha y la tercera es donde me equivoqué que es donde el analista es visto como una persona distinta y es el objeto importante en la medida que comparte el placer narcisista lo confirma. Entonces son tres tipos de transferencia donde pasamos desde lo más intenso o más recalcado, más grave hasta lo menos y tiene que ver con tres posiciones donde el paciente justamente ve en el analista un reflejo de sí mismo o es una parte de sí mismo y esto se va a ir resolviendo en la medida en que el paciente pueda ir haciendo esa separación donde ya no sienta al analista como un objeto de su propiedad sino que lo pueda ir separando son como tres etapas la primera es una extensión es una parte de mí el analista la segunda supone que es igual a él que es una cuestión muy similar a sí mismo y después solamente lo ve como un reflejo como un reflejo recordemos lo que decíamos de la can acerca del estadio del espejo donde necesita el niño esa integrarse a sí mismo a partir del reflejo que encuentra en el espejo y aquí ocurre algo similar pero en la figura del analista son puntos de convergencia que hay entre las teorías y bueno este pues ya Martín adelante ay perdón es que el hospedador cierra el micrófono y aunque yo le pueda abrirlo hasta que él me lo permita ya puedo abrir el micro perdón por tantas preguntas pero es que la verdad tendría dos preguntas en el último es transferencias gemelar o cuál fue la palabra esa era una pregunta y este y la segunda es que no me queda claro que cómo se percibe que comparte el placer narcisista y lo confirma es decir que se da el paciente se da cuenta que el analista o sea que el analista lo conoce o a qué se refiere la verdad es que esto no me quedó claro con que comparte el placer narcisista y lo confirma ok el analista efectivamente a ver dice el analista es visto como una persona distinta ya no lo ve como alguien de su propiedad ni que es idéntico a él sino que es otro sujeto aparte de sí mismo o sea es el otro no el otro grande como Lacan nos llega a hablar sino el otro semejante es otro distinto perdón y es un objeto importante en la medida que comparte el placer narcisista y lo confirma es decir esos logros que el paciente va teniendo en la vida esos reconocimientos esas cosas que van a nutrir y mantener bien al paciente los logros que vaya asumiendo etcétera etcétera no se va a festejar particularmente ni nada de esto pero si va a estar ahí como testigo que le ayuda a confirmarse a sí mismo lo voy a poner un ejemplo imaginemos al niño pequeñito que está por primera vez dando sus pasos él solito sin que haya nadie que lo sostiene o sea él logró ya caminar por sí mismo estoy dando mis primeros pasos en la vida y de pronto me volteo giro la cabeza me volteo y veo a mi madre sonriente que está atrás de mí que está acompañando siendo testigo y bien o sea dando esa mirada que le está diciendo bien acabas de alcanzar un logro muy importante en la vida este entonces a eso se está refiriendo que está confirmando todos esos logros o todos esos alcances que al narcisismo del sujeto le van a generar placeres que van a generar que esté bien consigo mismo en el caso de un paciente de tratamiento a lo mejor que acabó la carrera que logró casarse que tuvo algo y que el analista no lo va a ver como algo indiferente o sea no le va a transmitir eso de que está padre pero no me importa sino que a través de la empatía le va a sentir le va a hacer le va a transmitir que si está logrando algo en la vida que si son logros ¿sale? bueno entonces bueno no sé si te contesto Marlene la pregunta ok y te invito a que sigas interviniendo acuérdense que esto es un diálogo para que todos nos veamos beneficios porque todas las preguntas son muy valiosas y también las intervenciones y hasta las correcciones en un momento dado son 10 y media ya vamos a la mitad de la jornada ¿qué les parece que nos demos un espacio de descanso para estirar las piernas que es muy importante relajarnos estirar los músculos porque luego estar sentado frente al monitor puede ser un poco pesado y la tensión de pronto se puede perder entonces hagamos una pausa tomamos algún refrigerio alguna bebida y nos veamos en unos 15 minutos ¿les parece bien? y continuamos con esto y si surgen dudas pues a resolverlas y continuamos porque todavía hay más que decir ¿vale? nos vemos entonces en unos minutos muchas gracias